Soy Ira Elisa, soy responsable de negocio de Anywhere España. En España, en Anywhere, trabajamos con las empresas que buscan talento cualificado para sus proyectos. La realidad es que el mercado local está muy limitado para muchos perfiles, sobre todo cuando hablamos de profesionales del ámbito tecnológico. Por eso, nosotros ayudamos a esas empresas a buscar el talento a nivel internacional. Únete a nuestro proyecto. Forma parte de nuestra comunidad.